Hola, soy Javier Kislant, compositor español que reside en Austria. Estoy muy contento de participar en esta edición 2018 en el Festival Mixtur y de poder trabajar con el Comas Ensemble. Es una ocasión muy especial para mí el poder trabajar con estos músicos, al igual que contar con la ayuda del equipo coordinador del festival. Espero que podáis disfrutar de la programación del Festival Mixtur 2017. Os mando un fuerte abrazo desde Viena. Nos vemos en Mixtur 2017. Hasta pronto.